Mira lo que pasa en Santa Anita, Lore. La policía tendrá que instalar una unidad de élite, un equipo de detectives para combatir la extorsión a los mototaxistas en Santa Anita. Aquí también tienes gestiones entre el alcalde y la jefatura de la policía porque se desbordó el cobro de cupos en Santa Anita. Vamos a escuchar al alcalde Olimpio Alegría que de alguna manera celebraba que la policía trabaje en su distrito porque han fallecido tres crímenes de mototaxistas en ese distrito, Lore, en lo que va del año, por el cobro de cupos, por este delito de extorsión que atemoriza a los peruanos y que también está en la lista de pendientes del nuevo ministro. Vamos a escuchar al alcalde de Santa Anita. Hay 140 paraderos aproximadamente en el distrito, de los cuales a muchos de ellos están ubicados en zonas estratégicas donde hay mayor afluencia de público. Ellos eran los que más estaban golpeados por esta forma de operar. En ese tiempo que operaron esta banda aquí en el distrito ha habido tres bajas de señores mototaxistas. Inclusive uno de ellos, uno de los tres, era un testigo protegido y no sabemos cómo ha sido identificado para que estos delincuentes hagan su trabajo con ellos. Estamos articulando con nuestra Policía Nacional para que los encargados, la especialidad de DINCRI, venga y haga ya su trabajo aquí en el distrito. Bueno, ahí está, Valor, entonces, el alcalde abordando el tema de la inseguridad en Santa Anita. Ojalá que esta unidad de DINCRI, detectives de la Policía Nacional, que se van a trasladar a Santa Anita, que van a montar una oficina allí, puedan combatir a estas bandas delictivas. En las últimas horas se conoció un video que te confirmaba esta guerra. ¿Por quién domina ese espacio de delito en el populoso distrito de Santa Anita? La verdad que los gremios de mototaxistas han sufrido, viven sufriendo la extorsión de estas bandas delincuenciales. Todavía no se puede hacer mucho desde la policía. Recuerda que incluso a inicios de año, Lórez se detuvo a una regidora. La regidora fue señalada de cooperar con el crimen organizado. Entonces, un tema muy complejo en la política local de ese distrito. Es una buena noticia que la policía esté abordando ese asunto en Santa Anita. Hay que ver cómo sucede en Santa Anita. Y por otro lado, también teníamos esta noticia desde Chorrillos, cómo los vecinos comentaban desesperanzados que ya estaban acostumbrados al cobro de cupos, que era como que lo que debían hacer para evitar ser víctimas de estos delincuentes. Y cómo esto es algo que se ha normalizado, que sigue creciendo y que afecta a los vecinos. Ya solamente por... Ni siquiera ya tienes que tener un negocio. Solamente por vivir en la zona, por estar allí, por transitar por allí, puede ser objeto de estos criminales. Sí, exacto, Lórez. Tienes el problema de la extorsión, que quizá en volumen no es mucho, porque precisamente la persona extorsionada no denuncia. Y ese es un tema importante, que se le hace más difícil a la policía combatir el delito de la extorsión por la poca cantidad de denuncias. La extorsión opera con el miedo, Lore, y el ciudadano extorsionado lo menos que quiere es ir a sentar una denuncia. Cuatro de diez peruanos consideran que poner una denuncia en una comisaría es una pérdida de tiempo. Entonces tienes este delito sin resolver todavía en Santa Anita. Hay otros distritos que sufren mucho la extorsión, Lore. Si quieres, en Trujillo también se tiene considerada esta plaza dominada por redes de crimen organizado que extorsionan, que incluso utilizan a adolescentes para cometer delitos. Y entonces me parece interesante la movida del Ministerio del Interior, la movida de la Policía Nacional de montar una oficina contra las extorsiones en Santa Anita. Y bien dices tú, aquí no es el gran empresario el extorsionado. Aquí es el pequeño bodeguero, aquí es el mototaxista, el vendedor de desayunos, y tienes un panorama muy complejo, Lore. Pero vamos a ver qué resultados dan. Se pueden hacer muchos anuncios, pero el tema es ver. ¿Bajan los índices de extorsiones? ¿Se tranquiliza y se pacifica el distrito de Santa Anita?